Lo que estamos viendo, insisto, que a todos los niveles, todos los indicadores desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista asistencial responden a este modelo de control de zonas básicas de salud que pretendemos seguir aplicando dentro de nuestra comunidad. Lo que hemos decidido es que, con el criterio que mantuvimos antes de aplicarlo en zonas básicas de salud por encima de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes a 14 días de incidencia acumulada, hemos endurecido ese criterio. Ahora hemos incluido, son en total otras 51 zonas y hemos descendido ese criterio de aplicación en zonas de 750 casos por cada 100.000 habitantes de índice acumulado a 14 días. Entendemos que esa tendencia descendente de los criterios lo que nos está haciendo es que podamos, digamos, endurecer esas medidas y permitir todavía un control más quirúrgico de la pandemia tal y como se comporta en nuestra región. Ese es nuestro objetivo, es lo que vamos a hacer y es lo que vamos a seguir funcionando. Insisto, este es el plan de la Comunidad de Madrid. Es un plan que, tanto desde el punto de vista epidemiológico como asistencial, nos está dando buenos resultados e, insisto, con toda la humildad, es un plan que funciona.